¡Vamos a charlar con el Diputado Nacional de la Provincia de Buenos Aires y del Frente para la Victoria, hoy más conocido como el Frente de Todos! y además Presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Pablo Casareto, acerca de la nueva Ley de Movilidad Judicatoria, porque ya ingresó el proyecto al recinto de la Cámara, se la ha tratado en Comisión, y bueno, vamos a charlar con él justamente, que es el Presidente de la Comisión. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. Javier Vicente, Felipe Ticina y Elizabeth Machado, aquí en el programa de Luis de Lía. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes. Bueno, contanos entonces cómo va a ser tratado el proyecto de nueva Ley de Movilidad Judicatoria, con una nueva fórmula que se asemeja en mucho a lo que fue la fórmula anterior, en los tiempos del gobierno de Cristina. Sí, nosotros venimos discutiendo durante todo este año lo que es el cambio de la fórmula jubilatoria, en la comisión que yo presidí hicimos 17 reuniones, convocamos a 24 especialistas nacionales e internacionales, participaron 60 legisladores de todos los bloques, y terminamos con un informe de 131 páginas. Eso es lo que motivó un dictamen que aprobamos hace dos semanas, por la cual le mandamos el dictamen al Presidente de la Nación y a los presidentes de las dos Cámaras de Congreso, y finalmente, como vos decías, entre viernes a la tarde y sábado a la mañana, el Presidente mandó al Congreso el proyecto de ley en base a nuestro dictamen. Básicamente, tiene que ver con una ley para garantizar la automaticidad de los aumentos a los jubilados en la Argentina, y que tiene su antaje en la ley que se votó en el 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que permitió que los jubilados le ganaran la inflación a lo largo de los años en que hubo licencia. Así que se va a tomar en cuenta lo que es el aumento de los salarios de los trabajadores en la actividad, y el aumento de la recaudación impositiva. Así que estimamos que vamos a preservar el poder que existimos en los jubilados, y vamos a permitir que mejore por encima de la inflación. Claro, claro. No cabe duda que la nueva fórmula para la movilidad jubilatoria, indudablemente genera expectativa en los jubilados, porque es mejor que la actual, no cabe duda de eso. Ahora, acá la clave es la transición, ¿no es cierto?, la transición que va entre la actual fórmula que está suspendida, de hecho el gobierno ha dado aumentos por decreto este año, y la fórmula que empezaría a regir en el mes de marzo. ¿Cómo se va a solucionar eso, como para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo? Bueno, estamos en una situación de caída de la actividad económica durante el gobierno anterior, en 2018-2019, a lo cual se suma en este año 2020 la caída derivada de la pandemia. Así que es muy complicado el sostenimiento del poder adquisitivo de los ingresos. Sin embargo, el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande. Si vos mirás lo que pasó en este año 2020, el gobierno dio cuatro aumentos por la vía del decreto, en marzo, junio, septiembre y diciembre, con lo cual la mayoría de los jubilados, 75-80%, tuvo aumentos por encima de la inflación. A eso tiene que sumarle que el gobierno discursó la entrega de medicamentos gratis a los jubilados a través del PAMI, el no descuento de los créditos que tenían los papeles jubilados y pensionados ante el ANSES, que no se han descontado a lo largo de este año, y eso significa una mejora del poder adquisitivo. Y también lo que es el congelamiento de la tarifa, la energía eléctrica y la gas natural, que en años anteriores los aumentos del comienzo de ingresos a los trabajadores y a los jubilados, el congelamiento permitió mayor ingreso disponible. Así que son cuestiones bien concretas que marcan el objetivo del gobierno, es sostener los ingresos a los jubilados. Y es más, nosotros entendemos que hacia el futuro la Argentina va a crecer, y lo que queremos es que de ese crecimiento, una parte de los beneficios vayan a los trabajadores y a los jubilados. Así que con esta fórmula está garantizado que los trabajadores y jubilados van a participar en este proceso de introducción del ingreso. Por eso cuando a la comisión convocamos a los representantes del movimiento obrero, todos nos pidieron volver a la fórmula. Tanto la representación de la CGT oficial, también de lo que es la CTA o la CTA autónoma, en la cual su representante es prisionista. Así que entendemos que vamos a tener el tratamiento favorable antes del fin de año, el año que viene va a estar vigente, y ya en marzo se va a pagar el primer aumento de la fórmula. Bueno, muy bueno, muy bien, ¿qué tal? Buen día, Felipe Ficina Lala. Siguiendo esa fórmula, por ahí hacerle dos preguntas, siguiendo esa fórmula, más o menos cuánto se estima que va a ser el aumento de marzo, y después por ahí pensando en lo que decías recién, en los medicamentos, que en realidad lo que se hizo fue ampliar y facilitar los medicamentos gratis, y pues el PAMI siempre ha otorgado medicamentos gratis, y pensando en el ANSES, digo, porque los préstamos del ANSES fueron realmente usureros los que se dieron en los últimos cuatro años. Ver cómo poder bajar esa tasa de interés, más allá de que haya habido algún tipo de compromiso por parte de los jubilados al adquirir estos préstamos, para que no tengan que devolver con esa tasa tan alta, tasa de interés, ¿no? Que es genial que lo que se hizo, pero yo creo que para cerrarlo sería bajarle la tasa a esa. Sí, sí, ya votamos una ley con eso. Con el tema del PAMI, significó una ampliación en alrededor de 3.500 medicamentos que fueron reconocidos por el PAMI como ampliación de lo que tenía la cartera. Y después, con relación a los créditos del ANSES, ya votamos una ley, o sea, bajando la tasa de interés, y está diciendo prácticamente que este año que no se descontó, no se acumulan los intereses, ¿no? O sea que es un beneficio concreto para todos los jubilados y pensionados de la Argentina. Así que, esto entiendo de qué va, salimos de la fórmula anterior, también tuve el Estado Macri, bueno, con una quita a los ingresos jubilados de casi el 20% en los dos años anteriores. Así que, con lo que estamos críticas de parte de dirigentes de la oposición, nos encontramos con que son los que cambiaron la fórmula tradicional, han perjudicido a los jubilados y son los que le hicieron la quita concreta. Así que, a ellos nos digan ahora que lo que tenemos que hacer nosotros realmente no tiene autoridad moral. Claro, claro. No, no. Diputado, dígame una cosa, ¿este tema de la movilidad jubilatoria se va a estar tratando específicamente dentro de lo que son las ordinarias o ya pasa a extraordinarias? Y pasa a extraordinarias, porque hoy terminan las ordinarias. Esta noche me vine de mi provincia, Entre Ríos, hasta Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires porque tenemos sesión ahora, a partir de la una de la tarde, que es la última sesión del periodo ordinario. Hoy vamos a tratar lo que es el tema de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que tiene que ver con el financiamiento del sistema de seguridad y lo que significa la redistribución de los ingresos que Macri concentró en la Ciudad de Buenos Aires, el beneficio, por un lado, de la provincia de Buenos Aires, y luego un beneficio del conjunto de las provincias. Por eso, 19 gobernadores de la Argentina votaron el aval a esta ley que vamos a tratar en el día de hoy. Perfecto. O sea que, entonces, movilidad jubilatoria e interrupción voluntaria del embarazo pasarían a ser parte de lo que son las extraordinarias. Exactamente. Ahora, en un rato a las 10, empezamos con el tema de interrupción voluntaria del embarazo y la ley de los mil días, ampliando la cobertura de la Asignación Universal para el Embarazo. Luego, en seis meses, pasaríamos nueve meses en gestación, con la cobertura. ¿Cuál es su posición al respecto de la IBE, abrir una marcha este fin de semana en algunos lugares de la Argentina contrario, digamos, a la IBE? ¿Cuál es su posición? Mi posición es de, digamos, compartir una opinión del presidente de la Nación. Así que yo voy a votar, en este caso, los dos proyectos. El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y la ley de los mil días, ampliando los derechos y la cobertura para las madres. ¿Y qué otras cosas ingresarían a esta ordinaria, por pedido del presidente? Bueno, la agenda calcula que en esta semana saldrá el decreto, disponiendo el temario. Bueno, está lo que vos decías, jubilaciones, IBE en mil días. Seguramente entrará reforma a la ley de la Procuración, que se votó en el Senado el viernes. Reforma judicial. Bueno, entre otros temas, ¿no? Claro, claro. Pero el Congreso va a estar trabajando diciembre, va a estar trabajando durante el verano. ¿Bien? Sí. Nosotros en enero de este año sesionamos, creo que hace más de 20 años que la Cámara de Diputados nos sesionaba. Y, por supuesto, las sesiones que hemos tenido este año han sido el doble o el triple de las que había durante el periodo de Macri. Así que el Congreso ha sido la caja de resonancia importante, los temas políticos, y a lo que hace ahora mi participación, respaldando al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, en definitiva, respaldando al frente de todos. que anoche tuvimos una alegría con el triunfo de un peruano imbudido en Ciudad de Los Cuantos, provincia de Córdoba. Que es importante, porque en medio de tantas marchas que nos ha hecho la oposición a una provincia que históricamente no ha sido muy favorable de nosotros como Córdoba, tenemos un triunfo. Así que, bueno, mucho ruido y poca nueve de la oposición y creo que el pueblo argentino respalda este proceso de gobierno. Marcelo Casarito, diputado nacional del Frente de Todos y de la provincia de Entre Ríos. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego.